este domingo comienza la copa y vos la vivís en la tele del mundial a las diez treinta el polideportivo en directo desde Qatar el mejor equipo periodístico te pone al día con la última información deportiva a las once cuarenta llega la ceremonia de apertura viviremos la fiesta de música baile y color que da inicio a la copa mundial Qatar dos mil veintidós a las doce treinta en vivo se mueve la redonda con relatos de romano y comentarios de buizán el anfitrión Qatar recibe a Ecuador a las quince continúa el polideportivo con todo el equipo y a las dieciséis llega el polideportivo mundial con todo lo que sucedió en el primer día de la copa toda la información de Uruguay y sus rivales solo en la tele del mundial vas a vivir una cobertura superior desde las diez treinta viví la emoción de estar juntos los que nos han convertido en la